Y entra en la fin de fiesta, hay que bailar todos, hay que bailar todos El que no baila es un aburrido A bailar no te asistes Y hay que sacar las parejitas El mar pasó en libertad, todo el mundo se abrigó El mar pasó en libertad, todo el mundo se abrigó Unos caerí del bar, todo el mundo se abrigó Unos caerí del bar, todo el mundo se abrigó El que sacer las parejitas, hay que bailar todos El que sacer las parejitas, hay que bailar todos Y el que sacer las parejitas, hay que bailar todos El que sacer las parejitas, hay que bailar todos Yo soy Robert Guido que aprende a volar 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 Para Margarita Vergareco en Lima Arriba el gallito de oro Para el gallito de oro Cuarenta días, cuarenta noches He andado conmigo Ahora quiero que me digas que ando yo de corazón Cuarenta días, cuarenta noches He andado conmigo Ahora quiero que me digas que ando yo de corazón Yo soy Robert Guido que aprende a volar 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 Yo te he querido, tú te has amado Yo te he querido, tú te has amado Pero tus hechos, pero tus hechos, no me han buscado Pero tus hechos, pero tus hechos, no me han buscado La lobita blanca, la lobita La lobita blanca, la lobita Ha tenido a tu hermosura que son sorprendentes Ha tenido a tu hermosura que son sorprendentes ¿Hay carroninos o no hay carroninos? Levanten la mano los carroninos, esta canción Desde el colegio yo te conocí Desde el colegio yo te conocí ¿Dónde estudiaba? Que me vaya parado ¿Dónde estudiaba? Que me vaya parado Todos los días yo te confundí Todos los días yo te contemplaba Desde el parque, desde el seminario Desde el parque, desde el seminario ¿Y dónde están las marianas? ¿Dónde están las marianas? ¡Ey, chicas marianas! ¡De corazón! ¡Buenas chicas marianas! ¡Ahí está! ¡Sonido! ¡Oye! ¡Para vivas! Hoy en el día que ya no puedo verlas A las muchachas A las muchachas de marianas parado A las muchachas de marianas parado A esa guapamba Que se ha cargadado A esa guapamba Que se ha cargadado Dejando triste Dejando con él Dejando triste Dejando con él ¡A las muchachas de marianas! ¡A las muchachas de marianas! ¡Oye, lucha! ¡A las muchachas de marianas! ¡Y dónde están los cariolinos! A todos nos preguntamos En los delvetos como pelear, donde estoy ¿En los delvetos como pelear, donde estoy? Soy Carriolino de Gantebal, corazón dentro de Paz de Arcocha Soy Carriolino de Navidad, corazón dentro de Paz de Arcocha Y para todos los maestros del Perú Para todo Carriolino, sobre la pobre, como las flores, el ciudadano y yo Para todo Carriolino, sobre la pobre, como las flores, el ciudadano y yo Las de María y las de atrás, son mis amigas del corazón Las de María y las de atrás, son mis amigas del corazón Adelante, adelante y ponemos capachos El hermoso color celeste, dame amor la victoria El hermoso color celeste, dame amor la victoria Ay, 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 dame amor la victoria Ay, 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 dame amor la victoria Azul de la 1918 final de Paz de Arcocha Su De confiar y de Festival Y las de atrás, son mis amigas del corazón Esos cuatro que también son los capachos Ay, 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 el orgullo de los capachos Los capachos de corazón, arriba la celeste Aunque te cueste, Walter Pozo, Gerardo Pacioli Todos los capachos, ahora vamos capachos Vamos a ganar, con unas y cinco goles en un campeón Ahora vamos capachos Vamos a ganar, con unas y cinco goles en un campeón Los capachos valen mucho, las merugos para valen Son como una balanza, se echa el sonrido de balón Los capachos valen mucho, los merugos para valen Son como una balanza, se echa el sonrido de balón Gracias, los queremos mucho Hasta el segundo festival Sigue, sigue, hey, hey, hey Nuestra segunda edición